Hola, hola, ya estamos aquí de vuelta en Fortnite. Tardo un poquito más de lo normal porque tenía problemas técnicos, he tenido que bajar aún más la calidad. Espero que por lo menos eso se traduzca en que vaya mejor la imagen. Hola chicos, gracias por estar ahí esperando. Vamos a jugar, aquí estamos con el señor Bracelito Tartamundo y con Matete. Nuestro invitado, Estrella, como diría él. Estrella. Así que vamos a darle tríos. A ver, ya se habéis agregado, ¿no chicos y tal? Sí. Vale, muy bien. Vamos allá. Vamos a los tríos. He encontrado la canción esta. Yo no la escucho. Es que tengo el copy. ¡Ana, estás en directo! ¡Hombre, Maxi! ¡Ana! Y tú estás en el chat. ¡Qué milagro! ¿Cuánto tiempo? Sí, demasiado tiempo. Ah, sí, ese que había dejado. ¡Nya! Creo que alguien tiene el directo abierto. He dicho eso en voz alta. Ups. No, no sé si yo estaba viendo porque pensé que no se escuchaba, pensé que no se escuchaba. Se escucha, baja un poco de volumen y ya está, si lo quieres ver. No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, para ver si se escuchaba porque pensé que no se escuchaba. Vale, vale. Pero antes, si no me equivoco, ¿cómo se llama? El juego anterior, los tiros y todo eso no se escuchaba, no se creó. Se hizo un error raro en el que se muteó, sí, de golpe. No sé qué pasó. Por eso estaba viendo, a ver si ahora se nos escuchó o no. Bueno, cualquiera que... Me quedo hablando a la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué se pauta? Automáticamente el foray cuando carga, entre... Baja la conexión, también pausa. Uy, me olvidé, excelente, que pongas en coso. No, no importa. Buah, lo de la región. Ya lo me faltaba. No importa. Luego lo... De hecho, no sé si lo cambia, espérate. Sí, porque yo te atrecia. Ah, sí, está el... Sí, Europa. Bueno, no sé si lo cambia ahora. Estoy a tiempo. No, no cambié nada. No, no cambia nada, no cambia nada. Bueno, bueno. No importa. Bueno. Pues os decía que si alguien quiere jugar, puede entrar y participar. ¿Qué es esto? Aunque seamos cuatro. Vamos, ven, vamos a verlo. Vamos a que veas, matete la locura de lo nuevo. Yo quiero ver qué es esto. No te vamos a hacer spoiler. Yo tengo la regla que siempre digo a todo el mundo. A mí no me hagan spoiler, que me gustaría verlo por mi cuenta. Así que, ala. Tampoco te hacemos spoiler. Sí, pero el spoiler te lo hago yo. Mira, en esta parte... Es broma, es broma. Bracelito, noti, noti. No, ya sé que es tipo este mapa de acá lo van a levantar. Y esta parte de la mapa, pero no sé qué... Porque es tipo... Ah, esto debe ser de la verdad cero, ¿no? No pienso caer en un lugar cuando se saca. No, pero mira lo que es. Hay cositas. Está chuli. Sí, sí. Primera y última vez que cabré acá, te diga. Vaya, matete criticón. No pienso caer en un lugar con un gradacero. Ni falta la gradacero. Bueno, no es tan cero. O sea... Está bien, no te matas. No, 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 es cero. Cuando te tiran de las cosas. No, no, es insoportable. A ver, ¿se puede soportar? Sí, pero... Prefiero no hacerlo. ¿Dónde está? 51 queda. Vaya, te has cargado el tubo y lo has curado, creo. Bueno, pero no importa porque... Sí, pero vos también te curaste. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Se fue para abajo? Hay gente acá abajo, hay gente acá abajo. Hay gente acá abajo, hay gente acá abajo. Me estoy rayando porque escucho tiros para un lado y para el otro y no veo a la gente. Ahí me voy. Suena como abejas. No, me tiró una roquita. No. No. ¿Será perro? No. No me dio tiempo a saltar. Me están extorsionando. Me ha tirado, creo que... No me ha podido extorsionar. Oye, ahora sí va a tirones en directo. Lo siento mucho. Yo no sé qué pasa con mi vida y con mi internet. Bueno. Yo lo veo ya en directo. Aleluya. Maxi, has intercambiado sonidos en el momento en que hemos desactivado las alertas. Lo siento. Es que precisamente, como va mal, pues... En Fortnite, ¿y qué otro juego? En Fortnite, creo que en Medium, desactivo, alertas. Sería el contrario. ¿En qué juego las activas? No, porque hay más juegos en adjetivo que desactivo, creo. ¿O no? ¿En cuál es más? Bueno, las alertas están activas en Warrobot, seguro. Y depende, la ruleta de la fortuna también. En los juegos que son más ligeritos, están activas. En los juegos más pesados, tipo Fortnite, Rocket League, Medium, pues suelen estar desactivadas. F por mis puntos. Lo siento, Maxi. Son 300 igual, tampoco es que perdiste 5.000 puntos. Pero ahora sí te gastas 100 más de eso. ¡Oli, Ali! ¡Ali, Oli! ¡Ali, Oli! Patataza con Ali, Oli. Ah, que te las tomas con ajo. No, es que me las tomo con Ali. No sé qué quieras hacer. Ya, ¿por qué? Ah, no, va, va. Vamos al lobby, vamos al lobby, vamos al lobby. A ver si cambio la región también. Me sobran los puntos. Pizza, I got my money. Prefiero a las bravas, mira lo que te ha dicho, Ali. No puede ser. Prefiero a las patatas bravas en vez de Ali, Oli. ¿Vos no tenés para canjear para tener el Prime o algo así? ¿Cómo vas a tener el Prime? El Prime solo se consigue teniendo contratado a Amazon. Creo que dice X. No. El VIP, perdón, el VIP, perdón. Este por no sé cuántos, no sé cuántos. Ah, el VIP. El VIP, pues es que hay, a ver, el VIP funciona de la siguiente manera. Son unos diamantes, tienes una X cantidad para dar a tus más fieles seguidores. Cuando se gastan... Claro, no, pero mi pregunta es... Mi pregunta es... Cuando se gastan no puedes... ¿Qué tiene Kaui? Que si canjeas mogollón de puntos, está en un VIP o algo así. Claro, si canjeas que 15.000 puntos, puede ser Luis. Bueno, Kaui a lo mejor tiene un montón de VIPs guardados, pero yo tengo los justitos. O sea, todos los que tenía los he dado. Y para poder dar más, necesito que 10 personas interactúen entre sí en el chat. Si hacéis eso, puedo conseguir otros, no sé, son como 10 más que me dan o así. Y ahí podría repartir. ¿Cómo interactuar tu arroba y el nombre? Pues hablar entre todos, entre 10 personas hablando en el chat. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Haciendo eso, solo con eso, entre todos, que sean 10, funciona. Y hablando de eso, vamos a... ¿Tenemos que poner arroba, arroba y el nombre? Sí, sí, pues seguro estás interactuando. Vamos a lanzar una extensión, porque no tenemos las alertas de sonido, no significa que no tengamos nada. Vamos a intentar activar una extensión que antes se me olvidó y podría haber quedado muy bonito con los 10 que erais. Pero como soy así de Dory, se me olvidó. La estoy activando ahora mismo, está analizando el canal. Esto es un juego, digamos, extensión juego que se llama MVV, que es como el MVP. ¿Sabéis lo que es el MVP, no? Sí. El mejor jugador. Pues el MVP sería el mejor viewer. Premio a la persona que mejor ve a Dubelín en este canal. Entonces, si te llevas el MVP, lo que ocurre es que sale la coronita y te quedas ahí en el primer puesto en los directos. Como está Kaui en este momento. Si veis, está Kaui con una coronita. Escuchame, no paramos de spamear tipo el nombre del otro, yo hola y todo, ¿eh? Y no pasa nada, son amigos. Que vayan, los sigan. Esperemos que sirva para los VIPs. No, no sirve. Faltan 5 más y hablando 10. Claro, son 10 personas. Antes éramos 10. Bueno, esperá. Pero no estaban hablando. No, no. Tampoco, tampoco. Mejor que sea real porque luego, yo qué sé, te piden 15 y luego te piden no sé qué. Realmente mejor que vengan. Mejor díselo a tus amigos que vengan y ya está, es más fácil. Bueno, vos todavía seguís haciendo la partida, no entiendo por qué. Perdón, perdón, perdón. Ahora me estoy yendo para el lobby. Es que está... Pues sí, tengo algo, tengo algo, tengo algo para jugar. Tengo algo activado que no suelo tener. Ah, mira, ya estáis haciendo eso. Porque se saludan, si yo estaba hablando, ¿veis que estáis haciendo de la interactuar? Gracias, gracias. Claro, por eso te digo que estamos haciendo de la interactuar. Yo quiero tener el programa, yo quiero tener el VIP. ¿Qué tal vuestra tarde? Me ha tirado en mitad de conversación de antes, no sé qué. Bueno, suscríbete y te llevas el VIP. Y ya no me he enterado de nada. Es decir, chantaje de streamer a seguidor. Vale, vamos a cambiar la región. ¿Cuál era el que era intermedio? ¿Norteamérica o este? Norteamérica ya te digo, creo que es la que peor me va a mí, de las dos. Ah, la este me pone 92 MS y la otra me pone 184. O sea, que será mejor la este. La 92, sí, sí, la 92 es la 92. A mí me dice que me va a ir a 170. ¿Cuál es la de 92? No, vos no... Ah, la de 92 es la de este, creo que eso no. A mí me salen 96 MS que te saldrá igual a ti, brazelito. A mí me sale 113. Bueno, va o menos, por ahí va. En costado este no me dice. En costado este ya está volando directamente. Hola, ready. Y ya no me he enterado de nada. Me ha tirado de la mitad de conversación de antes. Bueno, lo que estábamos hablando es que Matete aquí quiere el VIP. Entonces, para traer VIPs necesito los diamantes. Y para conseguir los diamantes necesito que 10 personas interactúen entre sí en el chat para conseguir otros tantos y poder repartirlos. Porque los que tenía ya los he repartido. Me queda libre solo uno, creo. Uno. Y lo estoy reservando por si acaso. Por si acaso Matete se suscribe. Sin presiones. Lol. A ver, esperamos un segundo. Sí, sí, sí. A ver, no. Vale. Ahí está la vieja. La mamá. Lo veas así y queda feo. No, porque volvamos a ir a dormir ahora. Así que no creo. No creo. Ah, yo tengo hasta 30. Claro, porque contigo, como son muchos que están mirando. Pero bueno. Que digo, Ali, que te lo habrán dado porque ya has conseguido los objetivos estos de que hablan entre sí personas y hablan entre sí más. También te dan más. Se están recortando, lo siento. Se regalan VIPs como si fueran caramelos. Claro, cuando los tienes. Que solo tienes 8 VIPs, Ali, de todos los que tienes disponibles. Yo no tengo aún lo de dar el VIP. Claro, el VIP te sale con el afiliado. El que tendrá esa hora nuevo es el Mizardian. Mizardian dice, no, solo cambia el estatus de que se puede suscribir y ya está. No, 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 no. Cambia un montón de cosas. Herramientas nuevas, hacer emoticonos, stickers, una tralla de cosas. No todos somos dignos, Lol. No digo que Mizardian sea VIP, digo que como se ha afiliado, le darán la posibilidad de hacer VIP ahora, ¿no? Sí, pero es solo tener los seguidores. Con los seguidores ya puedes hacer lo de... Vamos aquí. No, a mí solo me pudieron hacer cuando... Sí, con los seguidores ya podía antes, puede ser. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Acá, acá, no sé, vamos acá. No, ahí está morado. Vamos a estos, estos. Sí, por eso, por eso, había ahí. Vale, chachi. Es que él se ha tirado directo, ¿no? Ya, se ha emocionado, se ha emocionado. Estoy yendo despacito. Ah, si tiene los requisitos. Bueno, o si se puede con el VIP, si con X requisitos. Yo ya me pierdo con los milestones. Necesitas 50 seguidores para poder... ¿Darby VIP? Ah, bueno. Pues esto es bien. ¿Dube, Dube, dónde estás yendo? ¿Te estás yendo, te estás yendo, Dube? Me fui. No estás con el mojito hoy. Sí, menos mal que no estoy con el mojito. Me distraje. Y yo vi lucecita bonita y me fui, me fui. Hay que... Hay que... Ay, no, acá no teníamos que venir. Que está la gravedad esta de mierda, de vuelta. Es que claro, estaba leyendo el chat y me fui de lado. Me fui de lado. Upsi. Yo voy a luchar acá hasta la casa. Si en algún momento dado veis que sale algo de... Votar. Votáis a quien nos parezca que debe ganar. De lo que se haga. A mí también. Obviamente que yo. Lol. Hombre, lo justo sería que votaras a alguien que no seas tú, pero vale. Hacemos trato, escuchá. Matete mafias. Mátete mafias. No, no, no. Ahí. Uah, aquí está el robot. Me voy, me voy, me voy. Corre, corre. Salta como una rana. El que me vota a mí sería un chocolate. Virtual, ¿por qué? Sí, sí. No, no, no. No, no se os voy y se lo doy. Claro, claro. Sí, ¿por qué no me crees? La única cosa que me sale de ahí es una caña. Porque estamos en distintos continentes. Básicamente. Tan falso suena. Vamos a decirlo de una forma elegante. Suena fantasioso. Ahí hay un tío rebelde. Si bien no tengo ningún arma todavía, no sé de milagros sigo viva. Joder. Yo ya me mandé a una. Oh. Vale. Pero dejá de dispararme, vos de mierda. ¿Qué es esto? ¿Quién está mal? ¿Quién está mal? Hostia. ¿Qué se quitó? Para agarrar cosas. Toma, comeros los chugos. Uy, el bot que se ha venido para acá. Se ha apasionado. ¿Me puedes matar él? Sí. Pónganse el chugo. Pónganse el chugo. Joder. Me ha tardado en mostrar que se había ido. ¿Esto qué es? Ah, es el gancho. ¿No lo quieres? No, no me gusta. Aquí, gente, creo. Pero comeros la lechuga. Cómete la ensalada, matete. Menos hamburgueses, más ensalada. Dios. Me están faustiando. ¿Quién te gusta? Pues el que está por ahí dando vueltas. Hay dos. Tres. Está arriba del edificio, creo. Es que no tengo grandes armas para pegarme. No voy a comer la lechuga, está bien. No voy a hacer caso. Ya me das ensalada. Menos ensalada, menos hamburgueses, más lechuga. Sí. Mentira, pero bonita. No. Toma, que vos también necesitas un poquito de lechuga. Mira. Yo estoy bien. Ahora ya no. Es que soy yo del futuro. ¿Dónde está? Ahí arriba estaba. Sí, pero se ha pirado. Ahora se ha subido. No tengo bala de escopeta igual, pero bueno. Estoy igual. Se ha ido. No, está aquí abajo. Hola. Hola. Perdón, que lo remate. ¿Y aquí está el otro? Hola. Le metí tu uniraco. Ay, Dios. Hola y ay, Dios. ¿Hay alguna buena escopeta? No hay nada. Es una táctica mala. Vamos a ver si se ha luchado esto del directo. Parece que no. ¿Qué? Un momento. Que se queda pensando. Vale, ahora vamos a empezar a votar, chicos. Atención, vais a ver unos puntos y votáis a vuestro favorito viewer. Todos formateces, todos formateces, todos formateces. Todos formateces, todos formateces, todos formateces. Activando scan, analizando DNA. Ha salido Alikovsky, mágico y PPGamer. Poneros vuestros votos. Tendéis 25 puntos para poner. Ole, ole. Todos formateces, todos formateces. Ahora, a ver, un momentito. Vale. Uy, quedan 18 puntos, 16, 15. No, 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 no. Te he atado por antes. Sí. Ahí ya estoy. Hola. Vamos. Lo pasó. Lo que te sabía. Y soy el mejor como siempre. Hombre, pues sí ha salido, sí, al final. Te han votado. No entiendo nada, le dicen. Maxi se va al bar a las 8. ¿Fuiste tú el que te autobotaste? No, no seas así, qué horror. No, 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 se lo votea al Coso. Ah, bueno. Pero cuando vi que me estaba alcanzando con la cantidad de votos que yo le di, agarré un y dejé de votarlo. No entiende nada. A ver, Ali, que tengo un juego, tengo un juego que es una extensión que se llama MVV, MVV, en vez de MVP. Cuando alguien gana los mejores puntos de juego, es el MVP. Sí, sí, vamos. Entonces. Yo no tengo bala de escopeta, no sé si alguno me puede dar. Sí, tengo un poco, pero al final nos vamos a por el cubo, ¿no? Yo voy para la zona. A ver, vamos a ver. Sí. Después no puedo encontrar. ¿Me podéis dejar hablar, por favor? Sí. Gracias. No, no te dejamos hablar. Sube, sube. No, no me quiero ir. Quiero pescar. Quiero vivir la vida pescando. Pues eso, entonces, el MVP de aquí sería el MVV, el mejor viewer, el que ve el mejor de todos vosotros que estáis mirando, votáis entre todos quién es vuestro favorito. Ahí sale lo que habéis hecho. Ali te salió, ha mandado no sé cuántos mensajes, ha hecho cuatro combos de no sé qué, Mateta ha hecho no sé cuánto, y así. Y el que voten todos, con la mayoría de puntos que suelen ser 25, es el que se queda destacado en el directo con la coronita. Hasta la próxima, hasta el próximo análisis de MVV. Vamos, el especialito. ¿Alguno me puede dar la escopeta? Sí, toma. Uy, me has invocado la escopeta. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues se realiza, y cuando salga lo de votar, votáis. ¿Qué gente? Pues si lo quieres poner en tu canal y te gusta, simplemente dale a la externa. La extensión que debe estar ahí puesta en algún lado, debe mostrar que tengo esa extensión, y te pone en mi canal, y ya está. Y si no, busca en las extensiones MVV, y te sale. Es como son como unas cartas, que sale con el nombre y el perfil de la persona. Está chulo. ¡Hostia! Voy a morir, lo sabéis, porque tengo un lag que no veas. Y encima no me va nada, porque no está nada cargado. No eché la culpa lag. Oye, que si hay lag, por favor, ¿se puede apreciar en el directo? Vamos, la lentitud y los enganchones que me da esto. Se aprecia perfectamente. ¡No, no me dejo pasar por abajo! Pero aquí no ha salido nada, no sé si es porque estoy en el móvil. Puede ser que a lo mejor en el móvil no haya salido. ¡Ay, qué mal! Ahora sí ya podemos tocar todo esto, ¿no? Ya, han aprendido a destacar su mensaje con los puntos. Bien, bueno, yo que soy ciega, lo agradezco, la verdad, porque así se ve mejor. Joder, qué susto, pensé que lo decías de verdad, digo, madre mía. Sí, pero no, pero le había aparecido en todo caso en mi habitación. Me discrimina Twitch por no tener PC. Eso parece, Maxi. Están jugando con una vaca, ¿se pueden elevar las vacas también, tú? Con el cacharro ese nuevo, qué guapo. O sea, que podemos jugar voleibol también. Mía, están abduciendo a la vaca y pillándola con el mando, a ver quién se la queda. O sea, con el mando, con el coso ese. Y con mayúsculas ya sí que ves bien. ¡Claro! Ahora sabéis por qué mi nombre, mi nickname siempre está en mayúsculas, porque no veo un cojón, así me distingo lo que digo yo del resto. No sabe darle al botón de mayúsculas. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Porque no le das. ¿Cómo que no le doy? Sí, como lo tiene siempre en mayúsculas. El nombre está en mayúsculas. El coso, sí, el coso. El coso, matete. Nosotros ya estábamos jugando forrales. ¡El coso! El coso, el cosito, del cosote. Claro. El coso, no el coso, fuera del coso. Evidente. Qué mal que me imita a Yara, que Dios mío. ¿Dónde lo has escuchado a imitarte? ¿O cuándo? ¿O cuándo? Directo. Es que cuando se pone a hablar, un tipo intentando imitar, le sale como una cosa cubana extraña, ¿no? No sé, le sale un acento rarísimo. ¿Dónde vamos? Vamos a ir a un lugar en donde no haya nada. Mira, de acero ni nada. Vamos acá. Bueno. Bueno, a ver, vamos acá. Donde quieran. Vamos acá, vamos acá. Vamos acá, vamos. A Springfield. ¿A qué? A Springfield. Yo llamo Springfield, eso. Esta turbina de tal, reactiva, Springfield. ¿Springfield? ¿Hay un, hay un, hay un, hay un, hay un, un tono. Por ahí. Pero eso es intento informático y no imitador, dice Maxi. Claro, claro. A lo mejor puede codificar bien a alguien con un acento argentino, pero no puede imitar bien a alguien con un acento argentino. Tiene sentido. Claro. Claro. No, pero a mí me cuesta muchísimo poner el acento argentino con tu voz ronca. O sea, jamás en la vida... Hola. Se me ha ocurrido tener que hacer eso. Lo explicó el otro día. No, estamos viviendo solos, eh. Estamos viviendo solos. Vale. Bien. Mateo, dinos. ¿Por qué tienes la voz así de ronca? Dame el sniper, chacho. Por favor. Te he visto que te has llevado el sniper. Vale, pero después no te cajes de que... Es que cuando toca primero no me gusta porque... No, no pasa nada. Tengo una escopeta. No, no. Yo después en un ratito voy a dormir así que... Estar hablando en casa parece. Sí. Uy. ¿Qué gitana te ha salido, sí? Dame algo. Dame una arma. Dame el sniper, chacho. Que a ver, yo siempre he hecho... La imitación de voz ronca con plan gitano. Pero es que claro, en plan matete ya conocen dos argentinos y era otro nivel. Y por fin lo voy consiguiendo poco a poco. Vamos ahora por el cubo. Y vamos ya porque si no después... Nos vamos. Si lo he hecho no puedo más. No lo puedo más. Estamos acá al lado. No. Yo también ya tengo nada, pero... Muy bien. Así que estamos bien. O sea, tengo una escopeta de mierda. Yo tengo un tío delante. ¿Un qué? Una persona. Ah, aquí. Una persona. Está tumbado ya. Ah, pero ese... No, te... Quédate lo que ver. Eso no me preocupa. Yo no quiero matar gente. Yo quiero conseguir un arma de verdad. Tengo un sniper violeta. ¿Alguien quiere un sniper azul? Tenemos. Ah, no, no tiene. Claro. ¿Y si te lo dio? Claro, claro, tío. Uhhh. Tengo los dos, pero no. Solo quité, perdón. Ahora me siento mal. Ah, no lo que me siento mal. Ahora tenemos... Ahora vamos, tranquilo. Es la primera vez que oigo maté te tener que tranquilizar a alguien. O sea, esto es un milagro. Estamos presenciando cosas únicas en mi canal. Esa pausa es que casi me piñó. Casi se fue a la verguilla en el directo. ¿Y yo? El directation. El directation. Matation. A ver. Yo tiro un fusil verde en el aire. Si alguien lo quiere, el quedó. Ve. Tengo uno... Ya vine al cosito de este. Ya estoy acá. El cosito. No hace falta. No hace falta que lo marques tanto. Vení, vení, vení. Vení, vení. El que marca un montón es Kaui también. Kaui marca. Kaui no. Perdón. Ah. Con los nombres me rayo. Huico. Huiquito. Ay, ay, que me pato. Aquí estoy. Perdón. Ala, ala. Lo tiro al otro. El otro me tira a mí. Venga. Qué equipo más compenetrado, ¿no? Madre mía. Dejá de disparar eso que se rompe. Que le iba a poco. Ya. No, casi te lo robo. No, no me voy a dispararle el gas. Sí. No, me robó la escopera. Un rata. Ah, papá, pero vos tenés corredera. Dame la corredera. Tomá la táctica, eh. Chao. ¿Cuántas balas tenéis? Porque me llevo un montón, eh. Yo tengo ocho, así que si me puede dar. Vale, ahora os doy. ¿Y tú, Brateli? Doce. Vale, os os doy. A ver, tengo cuarenta. Así que voy a tirar veinte y repartirosla, ¿no? ¿O qué? Vale. Sí. A ver. Bueno, creo que caen quince. Ahí, ahora me las quedo yo por molestar, ¿no? Compartir es vivir, compartir es vivir. Tenía acá que quiero mejorar yo. Acá puedo mejorar. Uy, 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 uy. Me está haciendo amado de que se quiere matar. Aquí hay un supercofre. ¿Cómo es un supercofre? Pues un cofre de metal. Tira ahora las... Mira, ves, me río dos que te ves una copeta calcita. Me ha tocado una semifera. Sí, pero mientras tú me disparas una vez, yo te he disparado tres. Sí, pero solo tengo que un doscientos y o no. Madre mía. ¿Me siguen matando? Quédatelo, a ver si te lo regalo. No, tómate los... Ah, no, tío. No hace días que nos lo vean directo. Ya, ¿qué pasa con Kaui? ¿Por qué está desaparecida? ¿Alguien la ha visto? ¿Tienes otro mini más? Son muchos días ya, ¿no? Toma. A ver, toma. Ahí tienes dos las balas, por ahí. Ah, sí, toma. Ahora te pones. Eh, ¿dónde está el banal? ¿Cuántos de nejo? Yo tengo trece. ¿Cómo? ¿Qué de un grupo de música? Me has tirado balas de sniper. ¿Cómo que de ne? Te cagaste. ¡Hautocagaste! No puedo hablar de sniper ahora que tengo trece. El sniper nooo, el sniper nooo. El hijo trece. Toma. Dijo Lucas. No, porque tengo cinco años. O no, digo trece. No, 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 no. ¿Qué de este? Pero lo ha dicho con el acento español y todo. Con la C, ole, ole. Dios. Así que tú también andas practicando acentos, eh, Matete. ¿Te sale el español? Con la C. No, no, no. Quiero irme a un país de verdad. Buah, buah. Si tú crees que un país de verdad es ti, madre mía. Yo vio en Argentina, o sea, dale. Sí, entiendo que cualquier cosa es mejor que Argentina, pero tampoco tengas expectativas muy altas con España, que es el país de la patraña, vaya. Muchas cosas feas pasan acá también. Pero sí, por lo menos no te tiran un tiro por una huevada de cartera o cualquier mierda que lleves. No, aquí si te dan el tiro es con fundamentos. No, no necesito materiales, me dejaron un palo. Ah, sí. Toma. Este, pegar un tiro no es de gratis, a lo mejor tú lo has ganado o no, es broma. Anda. Es como, pues va, vos de 2 y hasta qué año estuviste viviendo acá. Ahí está. ¿Cuánto? Vos de hasta qué año estuviste viviendo acá en Argentina. ¿En Argentina? Realmente vivir, vivir, mmm, ya. Ah, viví tres, cuatro meses. No, no viví, viví. Y justo no estabas, ¿no? En la época de, ¿quién era el presidente? No me acuerdo. Guau, yo no me acuerdo, pero todo, todo, recuerdo que todo mal, todo mal, siempre mal. Pero, no sé, hace... 25 años, ¿quién estaba? Ah, no te pones a huir, ja, ja. Vamos, vamos. Ah, pues yo no te voy a dar las ruedas para hacer un transforme. ¿Se pueden poner ruedas grandes a eso? Hostia, yo quiero pilotar eso, a ver. No, déjame conducir, que nunca he conducido una cosa tan grande. Déjame. No, mira, yo te enseño. Déjame conducir. Ay, Dios mío. A ver, un momento. Chao, ándate. Hombre, no, pobre Brasilito. No abandonamos gente del equipo. Ya, mira, mira, mira como derrapó. Estoy derrapando. Sí, derrapo ahora. ¿A que vuelco? ¿Cómo no? No, no, volqué. Vámonos a casa, vamos con esto, vamos con esto. Vení. ¿Me podré cargar la casa esa con esto? No, ya voy de culo. No. Pues te la cargas con el culo. Ay, voy a subirlo, a ver si puedo subirlo. Hostia, mira, mira, mira. ¡Eurotrack, Eurotrack! ¡Door! El abergation, ya. Ya jugué suficiente. Qué bonito. ¿Oh, sí? Bonito el color, porque el arma no. A mí me gusta. No me disgusta. No, no, que déjala, déjala ahí, déjala ahí, así no, así lo puedo agarrar. A ver, agarraba a mí, ¿puedes agarrar a mí? Maxi dice que Cawi está vivo, que no se os preocupéis, que ha puesto un estado en el Whatsapp hoy. Vale, vale. Que te está haciendo un audio personalizado al Cawi. Anda, pero cómo no... Ah, para el chat, ¿no? ¿Qué? Ah, no, para un trabajo, trabajo. Trabajo con una argentina, llevo dos años aquí, y dice que se siente más español que argentino. ¿Cómo va? Pues, madre mía, que no diga eso en argentina, porque se lo cargan. A ti te mira esto. ¿Qué hay? Chaito. Dios, qué bueno. Qué bueno todo. No, no, no. Acá tenemos para mucha ensaladita. Me voy a la pizzería. No, no, vamos acá, que ya tenemos las ensaladitas. Venga, acá tenemos un montón de luz, acá abajo está el luz, bueno, viste, a atacar la base, creo yo. Ahora abajo, ahora abajo, pero aquí hay oro. Mateo, te mira esto. ¿Qué? Si quieres, eh, si no, también. ¿Qué le estás mostrando? ¿Qué le estás mostrando? ¿Cómo tiro una caja? Ahora esto. Creo que hay gente. Oye, llevo toda la vida en España, muchos años, y no me siento española. Pero no me siento de ningún lado, así que, pues eso, por eso siempre digo que soy alien de Marte. Y sentado en algún lado, sobre todo. ¿Cómo? Una silla, una mesa, un marquillo. Sentada estoy en mi super silla gamer, mi silla de la cocina, que nunca se romperá. Mateo, súbete a esto. A ver. Ahora, súbete. No, porque hay gente. Ese grito de socorro. Creo que no ha funcionado muy bien. Uy, me están disparando. ¿Me están disparando? ¿Me están disparando de atrás, yo creo. Sí, hostia. Un ovni. Un ovni. Me persigue. Ostras. No, me lo esquivó. Oh no, creo que me he puesto en una peor posición. Están todos sacando de las cosas de árboles, vengan. Me han snipeado. Desde allí hay un sniper. Hay gente. Buah. Buah. Busca la tarjeta ahí arriba, ¿sabes? Muerto uno. Qué horror. Está ahí arriba. He morío. He morío. Cuidado atrás, cuidado atrás. No me han matado al otro con la pistola. Qué mierda que es esa pelota del orto. Oporto, oporto. ¿Qué? No, no, la había metido en el joven, entonces la pelota de mierda me impulsó. Pelota de mierda. La concha de su madre. No, 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 no. No, no puedo creer. No, no puedo creer. Tengo que hacer ejemplo de moderación con Matete, aquí presente. Es una persona muy controlada, que sabe muy bien qué palabras emplear en cada situación. Se controla mucho. Sí, yo sé. O sea, cuando la pelota es una mierda, hay que putearla. Cuando la pelota está bien, no se la puteas. Ya vengo. Ok. Claro, está bien. Matete dice las cosas en su lugar. Hola, Wikito. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estamos bien? Que hace mucho que no te veo. Y te pregunté qué tal estabas en el Discord y no me contestaste. Espera, ya vuelvo. O sea, viene y hace todo el proceso y se va. Vale, adiós. Ha hecho un maxi. Ha hecho un maxi de ayer. Bueno, entonces veo que hay nueve personas en directo. Una más y poneros a hablar todos con todos como locos, chicos. Así os puedo dar más VIPs. Claro, yo tengo que tener VIPs. O sea, mirad lo bueno. Yo para mí que tengo que tener moderador. ¿Sabes que si eres moderador no puedes tener VIP? No, no es esto. Pero para mí que tengo que tener moderador. No, voto loco. No te voy a dar el moderador acá. ¿Cómo que no? ¿Así te hago de voz? ¿Sos capaz de poner? Me laguea el chat. No, ¿viste, chicos? Mejor que les vaya lento porque a mí me laguea y soy moderador. Tengo que leer todo. Entonces soy Matiti. El rey del cuete. Solo suscriptores que si no, no paran de spamear. Sí, bueno. ¿Te imaginas? Si pongo solo suscriptores y hasta esto sería ahí. Cri, 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 cri. ¿Qué va? Yo sueño con no tener que poner esa vaina nunca. Ojalá y siempre pueda estar abierto bien para que estemos todos happy y contentos. ¿Cómo se nota que te está andando muy bien en internet ahora? ¿Dónde caemos? Dar el post al mágico es dar una ballesta a un mono. Mira, voy aquí. Ay, qué ves, cojón. Te acaban de llamar mono. Y el mod es ballesta. Monquitete. No, son las fatales. No, es como el vídeo ese del mono que tenía el cuchillo. ¿La pista tú? El mono que tenía el cuchillo. No lo he visto. O sea, un cangrejo era. No, pero también un mono. Vi también de un mono. Que un mono tiene un cuchillo e intentaba cortar a las personas, pero las personas se lo intentaban quitar. Vale, vale. Max ha dicho, he comparado, no le he llamado mono. Tienes toda la razón del segundo, Max. Ah, ok, ok, ok. Creo que me estaba loco. No, no, es una comparación. Tienes razón. Él ya se ponía duro. Me venía porque no juego así lo de pigmo. Porque no soy brasilero que me puede decir macaco. ¿Entiendes? Macaco. No, no, no. No, no, no. No voy a empezar a decir. ¿Qué di macaco? Hostia, un morty, ayos. Socorro. Me viene persiguiendo. Activo un brabomba. No le pega. Me queda poca vida. Sigo corriendo. Socorro, socorro. Me van a matar. No, y el lag no me permite darle el acoso ese. Ahí. De verdad. Escucho un cofre arriba justo. Ya tengo por una buena ensalada. ¿Arriba o abajo? No hay ningún cojón. Está aquí al lado. Uno muerto. Otro más muerto. Socorro. Uy. Qué pro que soy. Acá tienen táctica. Cómo los carreo. No sé. Cómo puede ser que haya sobrevivido. Me queda un pedo de vida. De coña. Yo a este le he asustado. Voy, 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 voy. Voy a pasar a pasear en mi Ferrari. Madre mía. Señor miedo. Madre te invita a dar un paseo en Ferrari. Acepta. ¿Y a Braceli? ¿No los podemos abandonar? No, bueno. Si te joda. No. Bien. Me atropelló. Me atropelló. No, pero te subiste. Ah, estoy dentro. Vale. No me veía. Digo, ¿dónde estoy? Es así. Tour de las armas. Eso me gusta. Vamos para el romboi este, ¿no? Mira, hay un gilipollas. El Marty. Es otro de los mortis. Bien. Me parece que te robo el aquel chef. No pasa nada. Todos los mortis hemos acabado. Tengo mini escudos, ¿creéis? Yes. Vamos, vamos. Solo porque necesito mini escudos. A ver si hay top. Mira el F en la ventana. Parece el bar. Hola. Whisky, por favor. Ahí. No, casi te lo robo. A ver, me he enganchado, gracias. Toma. A ver, está acá. Toma, ahí dos. Toma, ahí tenés. Buah, tengo un lag. Ahí, se estabilizó. Toma. Si encontráis el arma ese que... Ali, ali. Deja de trabajar. No, pero no, no. ¿Cuál? La que te agarra y te tira. Sí. No me quiere agarrar la lechuga. No. ¿Por qué no? Porque la ensalada hace mal. ¿Pero qué? ¿Por qué no puedo? Ah, no, nada. A ver, igual. No, no te falta. No me dejan. ¿Cómo se resistiera? Escucha el perrito ahí. Guau, guau, guau. Un arroido. Dígamelo. La habla. No me preocupa lo que no sabe sobre la frontera. Necesito llegar a nivel 100. ¿Cuánto falta para terminar el pasaje, Rombo? Hasta el mes que viene. En principio, hasta el mes que viene, creo. Con mitad. Por ahí. Bueno, vamos a por el cubo. Rombo. Que no lo mismo un cubo que un rombo. Joder. No. No es la que no te gustaba la matemática. Sí, pero la geometría me gusta más. No, es la que le gusta llevarla en la contraria. Le gusta más llevarla en la contraria. No, me gusta decir las cosas como son. Decir la verdad no lleva en la contraria. Es decir la verdad. Vale. Dale, duve. Joder. Mi pollito me lo ha robado. Adiós al pollito. Verás más que tengo más. Dale. Mira, ahí arriba está el duve. ¿Lo quieres? Joder. Lo has mandado a Cuenca. Lo tengo. A Cuenca no. Mi super pico. Que me lo regaló Matete. Gracias. Joder, dejad de robar. Dejad de robar porque me hacéis dar más vueltas a mí. Voy a matar a mucha gente. No estoy muy feliz. Ya está rapado. A partir de cuarto es gratis. ¿Por qué escucho como un cohete o algo así? No. Ahora danos balas. Yo no tengo balas. ¿Cuánto está dado? La mitad. Vale, gracias. Ahora sí. Ahora sí. Duve. Problemas en matemáticas. No. Déjame. Y yo te he dado mi mitad de todas las que he recogido. ¿Cuántas tiene Matete? 30. Ah, ahora mismo 15. Tenía 30. ¿No te ha dado 15? A mí me ha dado 10. Te ha dado 10 balas. No sé cuántas tiene Matete. No, no he equivocado. Entonces Matete tiene 40. Tenía. No. Yo tengo 19. ¿Por eso? Porque no sabes matemáticas. Pero si lo he dicho. Que tenía. Ia, ia, ia. 40. Si da 20. Le quedan 20. Ya está. A ver, matemáticos vosotros. Matemáticos vosotros. Agacha, agacha, agacha. No me da la gana. ¿Por qué? Porque la llama está ahí. Ah, coño. ¿Te puedo pegar un snipazo? Aún no. Matete que te veo. Que te veo. Que te veo. Que te veo. Te voy a romper la cabeza. Es que no le puedes decir a Matete. No. No sé qué. Porque lo va a hacer. ¿Sabes? Te falta psicología de Matete. Bueno, pero se ha muerto. Que bien. Bueno. Como si fuera. Me pongo en la armazza ahora. Que me quedé sin materiales. Ah, pero te jodes. ¿Sabes como decimos aquí en España? Te jodes como Herodes. Con los cojones de colores. ¿Será? ¿Algo así? No sé. Pero no he escuchado ningún español decir eso. Porque tú eres muy chiquito. Pero la gente de mi generación sí se acordará. ¿Tú no ves? ¿No tienes 400 años? Sí, por ahí te ven. La gente de mi generación. Claro. La gente de mi generación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? ¿No ves que voy de vampira? Bueno, ya está. Yo tengo 400 años de edad. Toma, ¿quieres material? Te doy la mitad de mi madera. ¿Quién se la quedó? ¿Te la pillaste? Yo. Vale. No va. Uy, el taxi. Mira, yo tengo el casco porque andar con este pide en el auto necesitás un poquito. Necesitas protección. Sí, la verdad que sí. Mira, voy a ir por la izquierda. Adiós. Voy a ir ahora por la izquierda. ¿Por qué se bajó? Porque hay cosas. Y quiero cosas. Bueno. Hay cofre. ¿Y ahora tengo balas? Si no quisisteis venir conmigo en taxi, no vengáis cuando esté en el Ferrari. Bueno, que se nos emociona. Vale, ahora sí quiero irme en un coche. ¿Puedo? ¿O se fue a la abrogation? No hay ningún auto. Vaya. Voy a. Lo recojo. Sonó medio mal por el argentino, pero está bien, sí. Por el argentino. La has pegado o no? Madre mía. Oye, pero te falta gasolina, espérate. No, te falta gasolina. Apágame la música, que es una mierda la música de esta radio. Pues sí. Eso te doy toda la razón. No me dispares, que voy a subir por los aires. Madre, tenía disparado el daño del auto. Claro, para que yo vuele por los aires. Muy bien. Pero como lo tenemos de la mano, no cuentan, no explotan. No, es que estaba esperando a gastarlo todo. Bueno, voy a ir a conducir por la derecha. No hay nadie de tu generación. Se está descojando de Maxi. De la mía tampoco creo. Bueno, tú y yo podemos decir que más o menos. Ay, Dios mío. Hello, darles, my old friend. Nice to see you here again. Wow, viva el lag. ¿Y vuelta tenés lag? Sí. Mira, están matando a una llama. ¡Cofre! No, pero no te bajes ahora. Nube, estás loca. Pero ¿por qué hay tanta mierda de estos? ¿Alguien me lo explica? Buah, qué hostios me están pegando. Mira, que os den por el culo a todos. Me voy a morir. que pesados porque hemos venido porque hemos venido aquí donde está todo el mundo en UFOs no entiendo porque estaba manejando un loco un loco estaba manejando pero yo aún soy una joven fiestera, Ali hace sus declaraciones en público Maxi, tú ves un cofre y se baja aunque sea otra vez que reponía pues sí, pues sí yo lo fui cuando tenía que serlo porque había un cofre yo quería el cofre, me intento saber que me sale luego me quedo con la curiosidad me quedo me quedo con la curiosidad échame la bronca que no se escucha no, no, ahora sí que se escucha ahora sí tú siempre me dices porque te bajas sin avisar es que no sé qué no, pero yo no te digo eso es que a ver no, no, no que no me lo dices sí te lo digo pero hay una pequeña connotación hay una pequeña diferencia en que cuando yo me bajo estoy de paquete me estás llevando y cuando tú te bajas tú estás conduciendo y dejas a la gente en el coche es diferente una gran diferencia, ¿no? porque si yo me bajo el conductor sigue al volante pero si el conductor se pira del volante y nos deja ir a la mierda no, 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 vamos a ir ahí no, no voy a ir ahí no yo voy ahí un momentito pues vamos aquí andau vamos cerca sí, sí, vamos acá que nos van a matar más porque es de la ciudad es para que después, ¿cómo se llama? pico pido picado eso es eso si tienes pico, no, exagerado si tienes el alien en la cabeza no te hacen nada los bots sí, voy a eso cojo el alien hago la misión yo tendré a casa de misión porque soy nivel 73 73 y tengo que llegar a 100 no voy a llegar ni a palos cuando encuentro el momento de sentar la cabeza me lo pienso pero vamos a ver, gente que eso es todo como si de fantasía tú sales y te sale el higo y no sales y no te sale el higo y da igual cuándo como qué con quién me eso es según lo que te apetece o no te apetece pero a lo mejor ya eres mayor y no te apetece tanto salir yo que sé o no a lo mejor luego te doy la temporada y sales una cosa no quita la otra no, 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 no no os pongáis en clichés tú sales si te da la gana si no es porque no quieres claro ya está otra cosa en otros países a lo mejor no pero en España y en Madrid madre mía tú puedes recuérdate de la gana siempre hay fiesta nadie te juzga nadie te juzga nadie te juzga las vecinas de tu edificio es que sale todos los días que golfa que golfa eso sí a lo mejor eso sí pero sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí sí, sí oh no no, no, no tengo oh mierda no me morí si mujer de 28 años independiente que juega videojuegos y bebé pues hará lo que te salga del 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 moño claro no estoy dentro del canon así que no puedo juzgar no, pero por eso que cada uno haga lo que le dé la gana la verdad que le dé la gana o sea no hay no hay una obligación un contrato que diga no, es que tienes que oh tienes 30 ya no sales más no no funciona así no no madre mía no, no funciona vergas uy, se bajó ¿cómo? ah no estáis muertos ¿cómo? tarjeta y sé quién es aquí estoy viendo ah, es Barcelli es que veía la silueta como un osito se veía raro ¿qué te pasó? que te doy el brazo no que panda subió a la historia de Instagram que esta semana no va a ser directo oh es mi ¿le está muy ocupado? ni radio dijo yo ya me morí ché oh llegas si no no tal y si no llegas pero dupe o no mejor el pedazo Ferrari madre mía ya está joder ah por eso te veía como con orejitas que llevas el coso ese el coso el coso el coso el coso alienígena ¿o no? el coso del coso el coso en el coso con cosos bueno así que me parece que vas a tener que hacer vos el director de que andas andas pero el director de que de folga eso porque panda era lunes miércoles viernes y le tocaba no me acuerdo en que día lunes hacía folga yo me acuerdo miércoles fortnight y viernes se pintaba la cara y lo que pinde pero en una semana va a estar sin nada que pena va a quedarse pobre es un beso que me suscribí ahí pone dale cierto lo he visto antes he tocado fortnight lunes fall y el viernes variado bueno pues si queréis fortnight me lo avisáis y jugamos si y ya está como estamos haciendo ahora si lunes fall miércoles fortnight y viernes de la jungla y folgáis para cualquier momento tendría que hacer algún directo ya de folgáis para que veáis lo inútil que soy no 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 te gusta ti folgáis o que no lo tengo ah por eso pero igual podes disfrutar y mirarlo que se yo ponele ponele tienes el jamón lo tienes jamonas jamongas jamungus si lo tienes podríamos jugar algún día la mongas vosotros os gusta la mongas ali compañía ali max y etc ahora a mi soy mayor inútil del folg yo te gano max yo soy más inútil yo tengo un problema con el folgáis que problema tienes aparte de que no lo tienes estoy con el folgáis con el amongas digo con el amongas con el amongas que pasa en la compu acabo de ver un pp mi servicio no lo tengo pero puedo pillarlo la mongas está muy bien porque bueno va de mentir uno es el impostor el asesino y se va cargando a la gente y tienes que adivinar quién es está muy gracioso y si lo jugamos con vos también se me cayó el celular se me cayó el celular no mientras no se te caiga en el inodoro todo bien redundante si tiene música no me lo pongas que me salto el copy es una foto de un viste la turbina del avión si con los auriculares y el micrófono es como vos tú querés imaginar como si fuera que alguien te está hablando y vos me recordó antes cuando empezaste ah si 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 afirma 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 ahora está haciéndolo muy bien no está resoplando como un toro enfurecido está bien está bien voy a hacerle recortar voy a recortar el meme y después lo van con el disco mira ali si te apetece matar a gente el jamón el jamón el amongas genial pues te los cargas los decapitas y vas así y vas así como yo no soy es buenísimo maxi acuérdate de estas palabras cuando te corte el cuello cuando ali te corte el cuello acuérdate de estas palabras te he mortalizado aquí en el canal de dubelini yo quiero jugar yo quiero jugar a la mamá la piedra pues si hace un montón que no jugamos y podemos jugar un montón somos 10 hablar entre todos hablar entre todos por favor hablar en echadas si os puedo dar VIP si os puedo dar batch de VIP no puedo ahora estoy abriendo un cofre ahora da igual ya se fue el decimos se fue que llegó que me piden hacer cosas me voy se fue se fue a la verga el VIP si no no estaría teniendo yo como que ahora como que joven así que fusil nada más no ay ay que fusil es nada uy no me equivoqué como abrimos copita ole me robaron aquí la no fui todo extorsión extorsión donde están tus amigos le robaron el teléfono como no tenía nada en versión argentina le cholearon el teléfono le cholearon qué buena palabra mira hay una persona la voy a matar con el aire para que se pueda ay ahora el humberto se puede jugar al al robots no mira te moriste te moriste por ahí te solo viste yo te hice no 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 yo estaba yendo ahí ¿dónde está? lejos lejos muy lejos fuck pero ya estás muerto del todo pero para que no avises pero ya había intentado ir había dicho que iba allí un momento acá tenemos para matar a los que están allá no entiendo pero qué woods le digo que ya no veo dónde está para matar ayos eh se emocionó si no lo si no puedes esnipear a más de 200 metros pásame el sniper si a 200 metros gira a la derecha oro oro ay casi lo viste casi buen punto Ali le pasa he hecho un cofre que lo he cogido otra que bien que son para Argentina ahí es que joder difícil yo fui a clase en Argentina por un corto breve periodo de tiempo y resulta que me dicen se te cayó el sacapuntas agárralo me dice la profesora y le digo si si ahora lo recojo y me llamaban la gallega y yo me cago en vuestra puta me cago en vuestra putísima madre puesto a ellos los cocaín no eso es más Colombia pero bueno aunque también en Argentina hay mucho de eso hola me he cargado a uno me he cargado a uno con escopeta porque porque no me hace falta ayuda porque me cago a cargar uno con escopeta es un milagro y con lag o sea hola mi record jamás he podido dar cuatro tiros seguidos y acertarlos todos y cargarme a alguien es un milagro a ver usar cuatro tiros de escopeta acertándolos todos escúchame con el lag que tengo yo escúchame o sea escúchame escúchame pero escúchame boludo es un puto milagro no el puto no dicen ahí me salió la combi la combi la combinación la combinación si porque la combi es otra cosa yo también como como que mi amor es autocorrector pero bueno Wikita se ha emocionado también se ha emocionado se ha venido arriba hola Wikita bienvenido de vuelta ya has desayunado ¿por qué? ¿dónde es? ¿dónde es? empezamos que ir ¡ay! ¡mi brazo! ¡pum! 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 cortatelo no anestesias no anestesia a puñetazos a la noche cuando me fui a dormir no me dormí apoyándome en ese brazo y en la noche me despertaba cada re poquito tiempo porque tenía el brazo apoyado porque me giraba y se despertaba y se despertaba mierda que putada mira dice Wiko que si la ganáis da 95 bits ¿compa? ¿compa? si la ganan bueno pues a ver ¿y yo qué recibo? porque 95 bits para mí no va nada tú recibes un aplauso tú recibes un aplauso perdóname a la hora yo quería mod pero no querías VIP habías dicho que querías VIP ahora ya no lo quieres pues nada ya no te doy nada no, no, yo te pregunté que si que no, no, ya ya fue listo, listo yo te dije porque quería saber porque no tenías polvo a punto viste que hay gente que te propone como cabrón por eso te pregunté porque no tenías no, porque no tengo para repartir me queda solo uno mirá que lo daría pero no es caso no, píllatelo no, pero yo no, no no te digo no te digo si a ninguno de los dos no gusta vos sí te gusta es que con el lag si no tuviera si no tuviera como se dice lag a lo mejor podría usarla yo te tiré un escudo grande yo te tiré un escudo grande hace dos horas no lo vi no, porque no me dijiste está acá tenés que decirme porque yo soy ciega soy ciega sí, pero soy ciega me tenés que decir está acá al lado del árbol y del coso jugás con braille? casi jugás con braille no con braille con braille con braille me diste todo te vas a llamar braille no, yo no quiero no quiero ser braille si eres mi guía tuve topo que no verás ah, pues si soy braille tendrás que tocar porque en el braille mal, mal, muy mal estamos todos muy mal por favor que se tomaron para desayunar regurgítenlo regurgítenlo lo he estado haciendo mal dos fuertes declaraciones vámonos matete no te pegues aquí hay alguien también necesito dos snipers no, vente si, tengo seis tengo gente si, claro por supuesto si sobrevivo si, vení conmigo yo tengo yo tengo acá bala, bala 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 relaja relaja drop stack uy vale te di cinco creo ¿quieres la otra? si no, no que me quedo suelta no sé por qué las dos de cinco en cinco ya te da ya te da es que me la da pandilla si, boludo había un de la camioneta por ahí por allá había gente que era el que quería matar con el sniper y bueno me quedé sin balas vosotros cansos en la partida yo tomando muy al lado que aproveche ¿de horchata? ¿o de qué? no, no lo sé chocolate blanco está muy rico somos once sí, por favor hablar así os puedo dar VIPs vips no sé qué le pasa acá hay gente que está ya, pero a ver tú dispara yo ropo tú dispara y hay una vaquita ¿cómo? ¡ah! ¡lax! muerto uno muerto uno muerto uno ¿y dónde está el otro? ¿sigue ahí? no ya me han pegado en el tobillo va vi a uno vi a uno vi a uno momento hay gente allá sin sniper no veo nada esta panda que está en la sombra hola panda no no pues nada pues no hola panda hola panda ni ferido hablar hablar pero claro como tengo lag no puedo ni apuntar claro venga no no puedo ni construir que me dejo el huecazo que es donde me dan fatal avisame si te extorsionan por favor sí ¿te extorsionaron? no ahora me están extorsionando ahora me han matado la mejor forma de interactuar yo creo que se registra es poner los tags a ver si me sabe ah no sabe no te viene la tormenta de la puta que te re me parió ¿a dónde quién te mensaje vas a matar a vos? ¿quién vas a matar a vos? no no me acabo de poner no te la puedo creer que hijo de puta la puta madre relájate que mi canal es para todos los públicos diez por el día pero si el pibe de cinco años putea más que yo eso es verdad pero bueno díselo a a las reglas díselo a las reglas que va a venir una de pichita así eh está diciendo la palabra sí lo que pasa tiene suerte que hablamos en español y ellos están en América que hablan más inglés pero si no hay mucha hay mucha censura sí bueno para mí que tiene que igual poner los bits para mí que igual tiene que dar la mirada ¿cómo Wikito? ¿me pasas tu número? no no te paso numerito mi número es personal e intraferible pero gracias si me das los bits se los agradezco sí te los ha dado ah pues muchas gracias Wiko por los 95 aunque hemos quedado en el número 8 vamos a ready gracias Wikito un besito me das tu número como liar por Twitch me la lleva pidiendo desde hace unos días ya pues yo tengo su número toma toma pero tú calla pero tú porque tienes tan boca buzón Braceli por favor es que no eres el moderador es el desmoderador o sea no me ayuda me tiras piedras madre mía ¿por qué él tiene moderador y yo no? yo me lo merezco más mira te voy a explicar por qué porque Braceli tiene la categoría de estatus de tartamundo es de nuestro equipo y todos los tartamundos tienen poderes de moderador o sea Braceli, Migurio, Ernie, Bill y yo somos todos los tartamundos con poderes ¿por qué tartamundos? bueno hay un video que lo explica pues mira no te preocupes vamos a ponerlo bien mira tú entras a twitch.tv barra tu peli entras a su canal primero espérate espérate que está en pausa si consigo el afiliado lo vendo ahora ahora tú ahora empieza entras al canal revisa si le das follow si no pues se lo da después de eso espera después de eso entras a clips voy a regresar ahora sí tú perdíne entras a videos están destacados deberían estar destacados bueno en videos bajas hacia abajo del todo y ponen mejores momentos pues destacados y entras ahí y son 35 minutos pero entre esos 35 está el origen el origen de cómo llegamos a ser tartamundos a donde vais a la playa a la playa vende los vende los vende los madre 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 tomare 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 madres vamos a hacer una canción yo lo vendería pero es que no tengo el asfixiato entonces vender el qué vender el qué nada nada una cosa que cosas tenemos es que me estás queriendo me estás queriendo otongar contenido ¿cómo? no, no para qué robar contenido me ha morido vender una cosa que no hay que el número ¿cómo? no no, no eso no me entero no pasa nada no te preocupes que tú no estás implicada en parte no si estoy implicada ligeramente quiero saber nada son negocios no, no, no 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 necesito un moderador para que modere a Braceli aquí el contrato yo, yo yo un moderador del moderador nada ya están los otros tartamundos pero si algún día necesito a alguien más lo tendrán en cuenta eso viene siendo el ya te llamaremos no seas malo Braceli no oh no se rompió la plata de mierda pero no te rompas la mano no dice encima se muere el otro encima se muere el otro nada no lo puedo creer tienes tienes que te duele el brazo te acabas de romper la mano ahora te va a doler el brazo y la mano no, pero fue la otra fue la del otro lado fue la del otro lado vale, bien por lo menos ya, ya le veo lo que pasa es que tarda en computar debe ser más ratito ves, ahí está está bien era porque así la teoría somos 11 no habéis hablado 11 personas en ese pero bueno vamos a poner lo del botar a ver cuánto tiempo quieres estar ahí si pueden participar y votar a ver quién es el mejor viewer si te han votado te van a volver a votar no te preocupes no, pero si, si tal vez vale si, pero como solo se ha votado él está realizando está realizando ¿vos decís que me lo dejo solo? me parece que no ¿pero qué? ¿cómo que el porro argentino? ¿pero por qué dices porro? ¿estamos hablando de drogas? de tal no, por favor no, no esas cosas son ilícitas entonces, ¿qué? dice que no yo quiero ir aquí yo no quiero ir a Holly, Holly ir aquí vosotros y yo voy a ir es que me falta matar a un tío de esos pero que no lo mato no, soy demasiado bueno bueno ducho entre egos es que no me toca hablar hablo del papu argentino ¿quién es el papu argentino? no entiendo sí, él es argentino pero no sé sí el papu papu con un qué papu muchos memes argentinos muchas cosas argentinas y no me entero y yo casi me voy para donde no quiero ir joder me fui para el otro lado sin querer o sea, ni con el mojito te iba tan mal bueno, vemos que la culpa no tiene el alcohol que soy yo ¿sabes? la culpa no era mía sí, sí, la culpa de sí es mía de cómo estoy y no era de lo que bebía Dios ¿sabes? ¿dube haciendo un dube? sí redundante es como inception la idea dentro de la idea ¿dube haciendo un dube? sí oh, toma el sniper toma estoy feliz espera que me marco un baile hago el sniper jaipa, jaipa with me sniper ahora me va a tampón bailemos pero cortitos por si acaso qué felicidad joder bueno me ha caído un un palazo de algún lado que no sé dónde hay gente aquí creo ¿no? ya está cojines déjamelo cargar bueno, cambiando de tema twitch.tv barro wiko wiko, no que las alertas las alertas están desactivadas ala, te aguantas por por hacer el pavo no, pero sí puede poner su canal a ver es muy fácil gente seguir a wiko que también hace streamer ya está no hace falta que lo pongas te lo digo que te cliquen en el profile y ya está si quieres papear tienes que pagar no, pobre wikito si además ya ha dado 95 bits yo a wikito le dejo que propongas su canal pero es más fácil que yo diga que te sigan y te cliquen a que pongas el TV todo raro ahí no lo puedo creer no me importa tengo 17 mil puntos si wikito es un fiel seguidor ha estado mucho tiempo aquí compartiendo momentos joder el otro mi brazo bueno ahora quién es el malo por haber muerto bueno que se pican que se pican que se pican que se pican que caes en otro lado bots que quieras caer en un lugar en donde no cae gente bots tienes que matar a bots y no puedes hacerlo no, pero me mata gente no, los bots no, los carbonos mira, Dube se ha matado a dos personas vos aguando yo estoy llegando eso pensaba porque iba a ir a por aquí pero ahora te hago no, sí, sí eso pensaba eso pensaba y la gallina esta que de random ¿qué cojones? agarra mi tarjeta rápido Dube, que no te voy a dejar si no ¿dónde estás? Dube, mi tarjeta joder abajo 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 ahí está que voy ah, te cago ah, ah, ah sí, pero otra cosa ahora es que puse a Dube y no deje de reunirte ahí gracias he llegado antes joder gracias me vas a empujar mientras me estoy curando no, me pueden matar esto ahora después ah, vale no, hasta que no me ha reído a Mino 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 no pero no me, no me, no me tires no me tires Braceli, tío o sea, yo confiaba en ti yo confiaba en ti pero ya veo que no ayo Ferrari por querer empujarte a ti sino porque no revivas no, no, no tienes que tener prioridades a la duena se la empuja haga lo que haga escucha, mira subí del lado arriba de la cañoneta no te va a poder empujar más de seis arriba de la cañoneta para reír más no podés estar ahí arriba no podés estar ahí arriba ¿qué pasa? ¿que las superruedas no se rompen? ¿o qué? no, que un compañero no puede estar ahí arriba es un juego para que no mates el compañero ahí está perfecto y ahora reír ¿eh? ahora me dan las de paso uy, 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 uy que he puesto mi emoticono en negro me parece súper raro no, pero ¿hola? pero porque me ha metido las rueditas me ha tirado las ruedas mira mira, tira las ruedas para que las veas mira, ¿veis? me había quedado en el momento ahí saltando joder macho es que Braceli tiene todos los hacks del Fortnite no Braceli, déjame déjame revivir hombre mira, te doy un escudo cuando te de poco lo vuelvo a usar no, que pereza y si hago esto ¿se tira una granada? ya te has dañado un compañero no le haces daño joder macho pues deja deja que reviva el compañero una última vez ¿qué quieres hacer? trae la de la ruedita me va a mandar a cuenca no, solo para arriba va, te dejo uy menos mal justo de tiempo ahora ya está un bate si es que para coger el Ferrari y se va subita la Ferrari ay, no me agobiéis espera que estoy bebiendo agüita hombre hay que hidratarse vosotros en casa también beber agüita y en el trabajo y donde estéis hay que beber agüita hay que beber agüita ay, pero deja de agobiarme hola ¿qué está ocurriendo aquí? este se lleva una rueda lleva un tanque de gasolina lavado y la rueda tú estás con el coche afuera creo que Bracely no me deja salir ¿ves? no me deja no jude perdón nube la idea era que se suba la idea era que te suba vos y que él no puedas ahí está, ahí está él se bajó, se bajó súbete nube vení, nube nube, rápido pero para qué quieres que suba estamos en zona ya estamos en zona ya no importa pero subirlo así no se puede subir él subite me subo dos minutos un momento nube ¿puedes matarme esto? que se me ha vuelto a subir vale hola hola hostia nos ha tirado los dos de verdad que hay que hacer roguelín con la vaca la pistola esa que agarra cosas y los coches estos ¿quién hay? ¿hay alguien? ¿hay gente? ¿no? he escuchado como el snipazo he escuchado el snipazo a lo lejos mira, ¿ves? che, yo estaría necesitando armas mierda ¿qué has hecho Bracelity? que estaba puesta la gasolina ahí encima no me doy cuenta madre mía se autorrevienta hay gente yo creo que por allí a la izquierda no, están por el otro lado ay, necesito una escopeta claro, ahí no sé qué yo no tengo hay alguien en esa casa ¿en qué casa? ah, esos son los baños por ahí ah, mira si es que viene un camión y aquí está alguien joder empezamos con los intensitos ah, 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 ah no no me estoy van a querer rematar de vuelta adiós a mí se jodan no, pero no te vayas a reírme voy coge el ferrarino vamos no, duve, no no estoy amara no tengo para cubrirme o sea, esto es fatídico no me deja empujarlo no, empuje pon una pared por fin bueno, y tú estás jodido también de vida, madre mía yo estoy a ocho vamos a entrar ay, el ferrarino no nos sirve solo para dos necesitamos bueno buah mierda este está tumbado aquí y viene a revivir espera, espera va no tengo más no no mal bueno, pues parece que parece que vamos a jugar eh pero qué cuántos veces es vos de Loli que yo no hago esas cosas como que yo digo Oli nada más no digo Loli Loli no hola mi Juro ay le volví a la sala es como un boludo ¿qué te ha ido? ¿qué haces el chorrito? sí, pero al menos yo no he muerto totalmente he revertido y he muerto ay mira ¿y por qué está uno en el lobby? ¿por qué está ha sido en el lobby tú? maté porque dicen que hay la marea ya tamale, tamale, tamale tamale parece que pones tamales tamales, tamales, tamales ya vemos ya vemos silencio silencio total sup tanare alegrita alicia sacodo no lo sé nos lo tenemos que pensar voy a irse a mi Juro sí te invitamos vamos a la sala sí sí vamos al lobby sí 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 nada no lo sé sí así no lo sé Me puedo comprar la página noventera Básicamente porque no puedes Hola Ah, porque quería venirse a alguien No le envía porque habían abandonado No va a hablar Buenas, buenas, buenas No puede hablar No van a pedir la hamburguesa Me dijeron que pidieron pizza y empanadas Te aguantas el hamburguesa Ay, la puta madre Te jodis ¿Quién dijo eso? Yo, ¿quién pasó? Si ponen listo es mucho mejor Faltan dos masos ¿Qué duelo está? Se ha ido a por una bebida Oh, me fue a buscar el mojito No No Por favor, no No puedo más del dolor de brazo que manejo Dios Me parece que yo almuerzo y me voy a dormir De una manera No puedo parar Va, a menos que sigan ¿Dube? No está, ¿Dube? ¿Dube? No está ¿Dube sal fue? ¿Es el queσω? ¿No hay que ser? ¿Es el que salió? ¿Es el que salió? ¿Esa canción es igual a un rap? ¿Es el regalo? ¿O no? ¿Qué? ¿Cómo es la canción esa? ¿Pero allá? No, no sé. No me acuerdo. No es igual tipo Google, ese Google no está. Vamos a contar los chistes entonces. Entonces hasta aquí, hasta aquí en construcción, hasta aquí en voladuré. Vale, como acuerdo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, contamos primero. Sí. No me digas si es. Contamos en un momento. Ahí volvió. Ahí volvió. ¡Dube! ¡Dube! Ya estoy aquí. Ahí está. Aquí estoy. Estuvimos contando, estuvimos contando chistes racistas. ¿Qué te parece esto? ¿Qué dices? Me mato. No puede ser. Esto es un canal family friendly. No me crea nada, no me crea nada. Poner hijo propio, el principal. Y después, si no, si no, si no crees o no. O sea, después dicho chistes racistas, os doy, eh. Vamos, os veto a todos. Yo conté, yo conté uno de un, un chico de, 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 de África. Yo no he dicho, pero se me ha ocurrido de uno buenísimo. Que no, no, pobre gente. No, 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 no. Si estos, si estos malos chistes racistas no. ¿Cómo que no? No. Porque él le estaba diciendo que le estaba dando comida al perro. No. Y yo le, y yo le dije que cómo le voy a dar comida al perro si hay gente en África que no tiene para comer. No. Y después, y después nos pusimos a contar chistes racistas. No. Y vos, por ejemplo. Nosotros, ¿quién? Eh, yo. Cosso. Coseli. Ay, dale, 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 dale. Vamos a ver. Vale. Se ha ido la mujer y ya está mi perro la dana como un poceso. Oh. Pobre Chucho. Oh. Tiene dependencia emocional el perrito. Bueno, yo además de pillarme un refresco, me he hecho un pequeño sándwich porque tengo hambre y no he comido nada. Así que me he tenido un sándwich. Para mí que te hiciste un mojito, la verdad. No, un sándwich de paté de atún. No, paté de atún no, paté de salmón con un quesito. Qué rico el salmón. Acá en Argentina un salmón está con un poquito de semón, ¿sabes lo que cuesta? Ya, medio riñón, imagino. No sé si medio, pero un cuarto... Uy, me estiré sin querer. Le di sin querer. Vamos, vamos, vamos. Vale. No, pero es paté de salmón. No es salmón puro. No, 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 no. Te cuento uno de los chistes. No, no quiero chistes racistas. Bueno, quiero saber lo que dijeron. Por eso, te cuento el chiste, te cuento uno de los que contesto. No, pues no, no me digas. Este es el más suave de los que contesto. No, no cuento el chiste rosita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese sniper es mío. Ahí es sniper, ahí es sniper. No. Va, ya me lo robó. ¡Lé! ¡Olé, olé! No lo puedo creer. Paz, paz. Se te pasa por querer contar chistes racistas. No cuentes. Mira, los únicos chistes racistas que permito es que alguien haga un chiste de un argentino, un chiste de un mexicano y un chiste de un gallego. De un español. Si hacen así, sí. Acá hay más, dale a alguien, dale a algo. ¿Ves? Es el karma. ¿Cómo? Que hagan un chiste de argentino, de gallego y de... Pero me están tirando el fútbol. O sea, el chabón es imbécil. Joder. No lo puedo creer. Qué gente estúpida. Bueno, tocó un dos chistes. ¿Cómo que no? Quiere ser uno de un argentino, uno de un mexicano y uno de un español, que son las nacionalidades que estamos acá. Bueno, tocó un dos chistes. No, pero no entra dentro de la categoría, me parece. Sí, 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 sí. Tengo uno. Verá, ¿puede estar también un chino? ¿Ya le estamos? No. Bueno, no tenemos ningún chino. Si hubiera un chino presente, sí. No importa, no importa. Pero un chino, sí, dale. No, no, no. No, además me encabraron mucho los chistes chinos, porque yo admiro mucho la cultura oriental. No, no, pero tipo, necesitas hacer el chino por la voz que tiene de hola, así. Esa es racista, feo, ¿no? No, porque tipo, que hablan con la L. Pero mal, no, no, no. Por favor, déjame. Los dominicanos también hablan con la L. Sí, bueno, tú debes hacer también un dominicano. Mi jefe es chino. Bueno, si tu jefe es chino, dale. Mira, dele, va. Perfecto, excelente. Uno. Podemos contarlo. Perfecto. Bueno, estaba el chino, el argentino y el español en el borde de la pileta. ¿Veis bien? Piscina, pa' quien lo sepa. Eh, piscina, sí. Y se querían, tipo, se iban a tirar a la piscina pileta, no le digan. Ajá. Y a gu 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 en chino. Para que, todos los que quieren mirar no lo entiendan. Es chiste. Bueno, entonces, nada, estaban los tres. Cuidado, porque te van a matar. Fun. No, no saben ni chocar a alguien. Pobrecito. Ay, 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 ay. Está, muy buen. ¿Qué? Le robaste el teléfono y saliste volando. Llorado tecnológico. Bueno, estoy contando. Entonces, sigo contando, sigo contando. Entonces, nada, estaban los tres afuera de la pileta, afuera de la piscina, ¿sí? Y, eh, estaba la, la piscina estaba llena de mosquitos, de gusanos, de un montón de cosas feas, tipo, porque te podían picar. ¿Verdad? Ajá. O sea, no, no, en realidad no estaba llena de cosas feas, tipo, estaba llena solamente de mosquitos, todas llenas de mosquitos. ¿Verdad? Ajá. Entonces, se quería meter a la piscina y agarra el, el español, se mete, se tira de cabeza y sale a los 10 segundos todo picado. ¿Verdad? Ajá. 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 Un blanco. Vamos. El blanco, porque el negro se queda limpiando los vidrios. eso no, eso no. Digo, vamos porque ganó Ali en el MVV. Felicidades, Ali. Pero, pero yo aparecí en el MVV. No, no apareciste. Ah, porque pensé que nadie, porque yo no voté a nadie, no se me había, no tenía que haber dicho. Y sale, votas. Sí, pero nosotros estamos mirando el juego. Bueno, pero eso es el mejor viewer, no el mejor jugador. MVP, pues acá están. Pero nosotros, y nosotros también somos viewers, yo lo tengo en el segundo monitor. Que sí, pero que no han salido tampoco, no han salido como cartas. Si salen, les digo. Ah, ok. Antes te dije, pero ahora no salieron. Salió Ali, Maxi, y... No me acuerdo. Ah, y yo, en plan, pues vale, F. Yo no cuento. Vamos a ir hacia el cubo. Uy, la puta madre, cómo estaba en el cubo. Se pausa la chingadera, la, la, la. Sí, es que se pausa a veces, ¿vale? Cuando baja el wifi o cuando cambia de juego, entre partida y partida. Eh, no, no, escucho música. Fuera la música. Sí, eso es joder. Sí, sí, copilite, copilite. Copilite. El copilite. Ay, pobrecitos. Yo me llevo bien con la gente de China. Son gente mazo, maja. Sí, yo todavía no tengo arma, quiero que sepan, eh. O sea, pistolita y fusil. Yo tengo sniper, otra vez. Me pueden dar balas de nadie porque yo tengo dos. Yo tengo una. Vamos. No me succione, la puta que te revivir parió. Hijo de puta. Hijo de fruta. Ya, ya, listo, listo. Ay, ahora está el bote este rompiendo acá la bola. Ahí está. Dale, rompamos el coso. Ah, yo no soy el mejor. Pues me voy, dice Maxi. Pero me voy porque me tengo que cortar el pelo. Jaja, nos vemos. Vale, Maxi. Que quedes bien, que quedes bonito. Wiko dice, yo no soy el mejor y estoy aquí de puto. Qué nombre. Wikito, qué dices. No tengo todos las geles, anda. Toma, no, yo quiero el sniper. Allá. ¿De ahí bala? Acá viene. Yo tengo un sniper extra, aparte de los que han salido porque tenía de antes. Allá. Fantástico. Necesito bala de fusil, ¿alguno tienes? O tengo una sola. Ahora tengo cero. ¿Tenés bala de fusil? No. Tengo 18 creo, solo. Joder, se han movido. Se mueven bien estos vos así, un poquitito y ya está. Che, ¿me podías dar bala de fusil? No vos tampoco tenés. A ver en el drop si caen. Sí, imagina. yo creo que tengo un desafío para abrir drops. Pues abre. Abrá, matete. Sí. Ah, mirá, ya está. ya está. Cuidado, cuida porque hay gente atrás. Va, me tocó rocket. Uy. se acerca la hamburguesa. 110. Tranquila. reventó. No, reventó. Listo. Majete, de verdad. Qué majos sois pasándoos. Muchas gracias. Hay que hablar para esto. Vamos a hablar. Sí, por favor, hablar entre vosotros así me puedo desbloquear unos diamantitos del VIP y para repartir amor. Así que, ala, hablar entre vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quiénes sois? Contadme vuestra vida. Escribir mucho. No, y también me interesa saber quiénes sois. De verdad, muchas gracias por venir, eh. Estamos aquí en el Fortnite. En el Fortnite. En el Fortnite. Nananay. Si quieres, puedo cazar un chiste. No, no, déjate de chiste que se van todos. Hola, bajete. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Vamos a andar, Draco. Qué guay. Gracias, Draco. Qué majos. Oye, de verdad, me gusta mucho el nick ese de majete, Porque yo siempre cuando me cae bien, digo, ay, qué majo es. Pues mira, me ha venido bajete. Genial. Uy, la siento, ahí está ya uno. Esto tiene, sí, tiene. A ver, voy a ir que estoy un poco atrás. Ay, no, no. Ahí la tía, le metí siempre esa, esa, ya. ¿Qué están construyendo? Están lejosísimos. Guau. Yo justo, o sea, digo, quiero abrir ese cofre y toco a, quiero abrir, digo, quiero abrir ese cofre que había venido y le empiezo a disparar a la gente y toco unas caras en ese cofre. La fruta que lo parió. Relaja, la fruta, la fruta que... Bla, bla. ¡Toma! ¡Sniperazo de 100 metros! Qué bonito. Cómo me gusta el sniper. Nada, eso hay más grandes, hay más grandes, hay más grandes. ¿Algún no tiene cohetes? Yo. Qué bonito ha sido eso. Tiene bala de fusil y de escopeta. La que estamos pidiendo bala. ¡Olé! Vamos, qué pesado con el sniper. Queda uno. ¡Uy! Ahí tienes tu escopeta. Y si me das VIP a mí, Ah, no vi. ¿Ves? Tú ya tienes wikito. ¿Tienes y no te había dado cuenta? No puede ser. Yo soy un bot muy majete. Sí, súper majete. Es que estoy aquí y es gracias al señor Dark Draco. ¡Muchas gracias Dark Draco! Muchas gracias Dark Draco. Sí, ya sé que necesito bots, pero yo soy mi propia bot. Yo soy mi propia voz y mi propio bot. O sea, vosotros podéis uptime y Dubelina escribe Dubelina ha estado una hora y 42 minutos con 52 segundos. Sí, tengo que configurarlos. ¿Qué más recomendado tu canal? Pues muchas gracias Draco, qué majete. También, todos majetes, grupo majete. Estáis bautizados. ¿Y a qué les gusta jugar? ¿Jugáis Fortnite también? Dubelina no lo hubo. Dime. Dubel, ¿sabes cuánta gente hay? ¡Guau! 23 y ahora bajando. Se pasa por hablar. ¡No! Me morío. Y por mirar. Vamos a por Dubelina ahora. La matación. Yo con lo bien que iba con mis snipedazos, hombre. Pero bueno. Twitch.tv barra Wiko. ¡Wiko! Pesca. Ahí anda pescando para ver si consigue followers. A ver, a mí si me seguís. Bueno, Praceli también. Queda poco para el afiliado. Praceli también. me salió a seguir en Instagram ya que estamos. A ver. Venga, fiesta de followers. ¡Wow! Bueno, es muy fácil. Quien te siga, le seguís de vuelta. Ya está. Sabes, es así la fórmula para ganar gente. Sí, yo juego un poco de todo. Ja, ja. ¿Y qué streameas? ¿Qué es lo que más streameas, majete? Sí, te pongo a barra Wiko. ¡Oh, puta madre! Me echó un roje por abajo. ¡Oh, va! Que ha salido disparado. Me está torcionando a gente acá, ¿eh? Está intensita la partida. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ese grito? ¿Ha sido patente o ha sido jabalí? Ha sido, ha sido un bicho, ha sido un bicho, vale. Ahí debemos el chat, la Tenea. También, hola, Tenea. Uy, chudejá de espamear. Sí, Wiko, una vez basta y sobra, o sea, bastante que te dejo, o sea, tranqui. Tú, bebe gamer, ponte tu, ponte tu, tu, Braceli, es parte de mi grupo de jugadores, solo es un grupo de jugadores que nos llamamos los tartamundos, y Braceli es tartamundo, así que si le seguís, Braceli, Z, Ernie, Z, Ernie Power, también es otro tartamundo, y bueno, los otros no tienen tweets, están en proceso de... ¿Quién serían los otros? Miuri y Bill. Miuri y Bill. Por favor. Miuri y Bill. Wiko, Wiko no es tartamundo, Wiko es seguidor, pero no es tartamundo. Wiko tiene canal, pero Wiko no es tartamundo. Creo que todo el mundo se ha enterado de que tienes tu canal y que si quieren te pueden seguir, Wiko. No te preocupes que se te ha escuchado. Ah, yo no puse listo, creo. No, pero sígame. Ah, me falta yo. Sí, es que estoy leyendo el chat y me he quedado en pana. Bueno, muchísimas gracias por la raid, tanta visita. Ha sido el récord de raid, eh, la más gente que ha venido. Muchas gracias. Besito, besito. Tartamundo no, pero síganme. Si ha quedado claro, Wiko, Wiko ya. Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes para poner exclamación discord. Yo ahora tienes que poner el bot en el disco. El bot, el bot, si alguien quiere irse a mi discord, es muy fácil. Ahí está, el ha triggerado mágico funciona perfectamente. De nada, para eso estamos para ayudar. Sí, mientras estemos todos que nos lo pasemos bien y entre todos nos ayudamos, ¿no? Así de que sea bonita la comunidad. Pero yo quiero saber qué más juegos juegas, a ver si jugamos a alguno en común, porque aparte de Fortnite jugamos aquí a Rocket League, a Lovecraft 2, estábamos hablando a ver si alguna de Among Us, yo que sé, también tenemos folga, y bueno, yo tengo folga. ¿Qué es el clavación número? ¿Qué es el clavación número? ¿Qué es el clavación número? Es que se le va la pinza. Ah, es que no hay nada en la clavación. Sí, te están pidiendo tu teléfono y pones clavación número para que... 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 ¿Qué? Cuando se fue intensito también, me lleva a pie y dice, ¿Por cuántos bits? No sé qué, ¿Por cuántos bits? No sé cuántos? Pero bueno, que sí, muy bien, gracias por los bits, pero, 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 yo no me voy a cortar el pelo en directo por bits, ni voy a dar mi número de teléfono por bits, ni voy a dejar de ser enviado por bits, o sea, hay que tener un poquito de integridad también. ¿Por qué? No vamos tiráis, no, no, ahí no. Por favor, no. Venga, la plaza, la vida es muy buena. Inifasta la gravedad, Ciro, por favor, no. Viva, Ciro. Sí. Más dura es la verdura, es que se dejo. Dura es como la verdura. ¿Cómo así? Sí. Por fin, ha hablado mi Churo, qué tal, mi Churo. ¿Cómo estás? Viva Viva No jodas Si No es coño Estoy bien ¿No llevo el brazo vos? ¿Eh? Aún no te duele el brazo Me duele la pierna Pero no, yo creo que la vacuna no la dan en la pierna No creo que sea el juego No, la vacuna nosotros no nos ponen hasta... No, hasta saber cuándo ¿Ves? ¿Qué te dije de España? Ay mierda, caí Reunir recursos que... Ah, vale Al fin somos... Al fin soy mejor que alguien de España En algo En lo que sea, pero en algo soy mejor que alguien de España Yo estoy vacunado y ustedes no Me encantan Al fin algo ¿Quieren venirse a Argentina? Yo muero a España Quedaste un intercambio de lugares Lo peor es que no lo pude ver Escuché los gritos nomás Estoy aquí viendo madera Ay, que si es para otro lado Estamos a tomar por la agua Bueno, yo la morición Lo siento, pero no sé si nos da tiempo a llegar Nos da tiempo a llegar Ay, hay una quimera ahí Un artefacto, no Espérate que tengo las caderas, a lo mejor llegamos, eh Aquí hay uno que va al par No sé que está haciendo No, quiero morir Que no me... Que no me... Que no me extorsione Vale, se ha ido ¡Morición! A mí me quedan 60 segundos, se va a llegar, eh Hostia, que tengo el bicho Ni me había enterado Y tengo el... ¿Qué bicho? No, primero anda buscar el mío Que yo no... 50 segundos me va a llegar Lo voy a por él y lo voy a por uno ¿Qué bicho? Shhh Dios 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 Perú, perú Perú, perú Es fácil que como en la letra se consiguen las cosas, chicos Ay no, cuando no la he encontrado Arriba, 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 arriba Voy a ver si se va arriba yo Ahí me piso de arriba y se la sopudo para abajo 10 segundos 5 4 en el segundo cero y se va a comer la hamburguesa esa el 3 kilo de grasa o bueno te quejarás de comer pizza de empanadas no vas a comer en ningún lugar como en argentina eso también te lo digo es el privilegio que tiene ustedes allá una pizza de las empanaditas argentinas las empanadas las puedo hacer pero la pizza no me sale no sé hacer no yo sí está muy difícil está muerto está muerto ya no escucho doble a mí a 60 al lado tuyo conejo o no sabía yo bueno gente me reventó bueno mate que aproveche nos vamos al lobby un momento luego cuando vuelvas pues nos avisas te metes o tal vale sigo no, si, si, tranquila, tranquila bueno, nos vemos chau chau que aproveche adiós vale somos tres eh, gente, gente del chat si alguien quiere jugar y se quiere unir simplemente que me lo diga los agrego los agrego y jugamos también os digo tengo código de Epic Games código DUVELINE si no se ha comprado en la tienda podéis usar mi código DUVELINE o el de AlePandaShow si os olvidéis de DUVELINE el que os guste más y segunda cosa como tengo el código puedo hacer partidas privadas así que si queréis jugar aunque veáis que no hay hueco me decís queremos jugar y montamos una partida privada y ya está podemos jugar los que queramos pues dicho esto voy a cambiar a tríos si alguien quiere jugar me lo diga y vamos allá voy a dejar aquí a ver si el Fortnite entra dime dale a cancelar no no que estamos en el servidor este aún del otro bueno si va a volver después voy a poner el nuestro ponemos pero va a volver después así queda un poquito igual vale ya está así tarda mucho menos en operar la partida ahí está bueno espérate que tengo que poner no unready unready Dios Dios ahí que vamos no por qué no quiere cambiar ahora a ver si entra más rápido no no eso nos a ver si de a ver si nos le nos pas que eso vamos a ver si nos no sé qué y de fondo el banano el plan bien depredador casi uy vaya me han quitado el este de en medio pues mira lo vuelvo a poner bueno en medio en medio me quedo un poco choco vale a whip you woods si yo a ver marco ahí pero voy a ir aquí aquí y ahí yo no sé qué misiones tengo también pues yo me voy aquí al al este mis tímeros si vas a hacer misiones si y a qué y qué misión vas a hacer ahí la del teléfono algo no sé el qué a ver algo de la de la ¿cómo se llama? ay es que cada vez que lo elijo luego cuando salto se me quita malón era el doctor salón malón malón o slow slow perdón se me ha ido estoy pensando en post malone el ropero fatalífico entonces sí que tienes que hacer ahí el billboard eso la señal del alien no la señal del alien ¿es este? no recibieron la señal alien o algo así será no lo sé es que la quería leer del todo pero se me ha quitado porque yo lo que miro rápido miro dónde tengo que ir y ya está pero no miro bien el qué porque como siempre te pone de señal en azul lo que tengas que activar o tal a ver si te pone que tienes que ir a un sitio y no sabes qué tienes que hacer ay las de malón son todas de teléfono y de coger una cosita azul de activar no son nada más completas se ha quitado la tarjeta la fase 1 sí es de teléfono la fase 1 sí pero yo me entiendo gracias yo me entiendo que las misiones siempre se señalan el hombre está bajando el internet el fifi no me puedo ver casi ¿es que has encontrado la sonda? no 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 ¿has problemas? pues sí pues no sé si llegamos la cadera nos cuidamos sí nos cuidamos El problema es que se me ha dado un bajón de señal Y me había quedado atascada Ese es el problema Bueno, pues Se ve súper fatal Claro, cuando hay bajones La calidad baja también Es nifol El día que pueda arreglar todas mis tecnologías en casa Seré feliz Yo dentro de poco más o menos Si las podría arreglar Bueno, no todas nuevas Pero sí unas cuantas Voy a mirar la mierda ¿Dónde te lo utilizas? Un momento ¿Dónde te revivo aquí o en otro lado? A mí me da igual No sé dónde estás Estoy mirando a Baracerio, espérate Estoy aquí Estoy cambiando la vista Pero yo aquí nos vamos Sí, donde quieras Donde puedas decir, encima de la vista me da igual ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí No sé No sé Sí, sí Ah, no sé Para la próxima Yepa Ya La ha pegado ahí un muso No sé cómo ha pasado eso Ay, me he ido por Bueno Toma un poco A ver Ay, hay una quimera ahí La he visto al pasar Pero ahora no la veo ¿Puedes ir para atrás un momento? Perdón Ahí, quieta, quieta Es que aparece cuando estás cerca nada más Aquí Voy a intentar cogerla que me hace falta Si quieres tú vete yendo Espero encontrar algún botiquín o alguna cosa Yo creo que la he pillado ya ¡Hostia! Te has ido para abajo Un poquito Está en este lado Sí, debajo del puente Está en este lado Ya, ya Algo me dice que vamos a morir Si no nos bajamos y vamos a pata Vamos yendo por la pata Que le falta gasolina y tal Tenía vendas, pero vale, gracias Cuidado Bueno Llegaremos o no llegaremos Eso es un misterio Ahora he encontrado malditas ruedas Coche Y el... No tengo ni idea Vente Perdón, perdón Que me sale de interés Para mi te quiero It's ok Hay una tinera De... ¿Dónde? Me lo pone por ahí En esa casita ¿Puede por ella? Vale A mí no me sale, creo que ya la tengo Ahora sí que puede que la palmen Y a mí no me queda nada Bueno, yo no tengo vida para entrar Pues chicos Venga Vente, vente, vente Vente, vente Coja la caña Bueno, cojo yo la caña Madre mía Vente para acá, mi lloro Abortamos el plan de huida Vamos a coger un par de peces Joder Me... Cuando hace falta peces Sale el... No sé En serio Cuando hace falta peces Sale todas las armas habías y por haber Vale Al fin ¿Te salgo la fogata? Sí Bien Yo tengo un pez Ahí ¿Qué ha pasado? Vale Soy por la gas Ya Ahora me lloro ¿Vas por el agua o vienes con la camioneta? Pues... No sé Por donde rente más Tira en camioneta Que después tenéis que ir a un sitio más lejos ¿Te vienes? Sí Sí Vale Va a hacer salto al tigre Yo creo, ¿eh? Pero bueno Ahí está mi tarjeta al lado Si queréis ahí... Ah, broma Que no llegues aquí Joder No llegues aquí Pues mira Por un momento lo he pensado Pero es que no nos da No nos da Y ahora por haber paradas Cachitín No sé si... Ay Hostia No son paradas Es que el coche... Que la gasolina y todo también El coche va, sí El coche tiene la estabilidad De... De... Llevo un amortiguador, ¿eh? Tomás, si pasas en el coche Te quedas quieta Y sigues Tía Me voy a cagar Yepa Vaya Vaya Ahí, que hemos pisado Vamos Para la visión del topo esto no viene nada bien, pero bueno Puedes coger la vaca Sí, voy ahora a correr De irte en la vaca Joder, los maicitos ayudan What? Lo siento, pero para esto tengo que parar Está bien Esto me viene bien, está bien A ver más Yo no sé si va más rápido O más lenta la vaca Según Eh, cuesta abajo Uy Ay no Fuck Me equivoco Me he matado No A todos menos Querer llamar atención Eso es malo Comida Salada 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 Ahí no puedo más Necesito balas Son de rifle Pues nada Qué suerte Que suerte Que haya un De resucitar Uy 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 ¿Hay gente por ahí? Mal rollo Ojo de macho Ok Muchas gracias Muchas gracias A ver Oh Un coso Un artefacto Ya ha pegado Matetelo del coso Madre mía Joder, hay alguien por aquí Sí, me pillo yo Qué susto ¿Y el coso dónde está? Pero Hay perro, pero el coso no ¿Dónde está el perro? Uy, mira, no sé Mira lo que están aquí Todos ahí van Aquí hay coso Yo he cogido el coso Yo me he metido en la boca del lobo Hola Estoy aquí Hostia, que son tres Venga, el último No Me faltaba uno Sniffle Me ha doliado hasta a mí Se ha apretado Ah Me faltaba un hino Me quedé sin balas Un momento que Me voy a cambiar de aquí Vas a ir al lobby, vale No, no, no La taquilla Aquí Ah, vale Ah, bueno Si es que me lo has dicho A ver ¿Quién está? ¿Cuál es la mochila de esta señora? Y ya tengo Esta partida llega Se caló Si ha hecho más caro ¿Por qué se mata el pollo? No mata Me tengo que ir Se me ha petado el Fortnite Espera, intento entrar Ir jugando una Pues vamos al lobby Que se me ha petado A este Si Así podemos esperar Tres siglos Que no estaba Que calor Tienes gelito ahí Si Bueno, se me está derritiendo ya Se me va a derretar la botella Súper rápido Con el calor que hace Aunque no hace tanto Como otros días Hace 31 graditos ¿Cómo hago yo para 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 Ponerle sitting out Manage Tienes gelas Y Tienes que expulsar Tienes que expulsar Tienes que expulsar Tienes que expulsar Cambiamos a dos Y a ready A ver Justo cuando entramos Dice Ya está Bueno pues Deficible Yo tengo Que pierda Artefacto Que he visto En esta zona ¿Cuál es? Mierda Miércoles Es No es pillo El de ahí Ya mata Un momentito A ver No lo sé No lo sé Es que como se activan Cuando estás cerca Es cuando los veo Si no Ni idea No me acuerdo Cuál sí Cuál no Hola 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 ¿Qué pasó? Se te petó La luz No No Que dicen Venga ponme la serie Tengo que conectarla Ah Es mucho de técnico El monitor El monitor El monitor se ha puesto en negro No ha dejado de hacer nada Ya están viendo la serie Bueno, bien Ya tienes lo que dure la serie Para estar tranquilo Ah, la duve Gana Ahí intentamos Ahí intentamos Pero bueno A ver que ahora estamos en dúos Y tendremos que salir para unir a Brazelito O qué O la jugamos Sí, sí, sí Vale Yo estoy intentando ver el artefacto No sé Yo no veo Creo que no veo ninguno marcado Ah, ya sé Es el que está debajo de las lanchas Sí, sí, sí Sí, es que por construcción Puede llegar Ahí Superlante Creo que he terminado Ya lo he puesto La semana entera Ya lo podemos salir Es que yo me he visto Todas las ubicaciones De muchos artefactos Ajá ¿Pero las has pillado ya? Todas las semanas Sí Papá lo sale ya Si quieres Vale, cobro No esperamos Yo creo que tenía un sniper ¿Pero? Ahora... ¿Pero? 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 Que no estéis ocupados, si queréis hablar, no sois tímidos Don't be shy No me coma nadie todavía No me he comido a nadie, vaya ¿Tú no te comes a nadie? No Pero yo sí Por Mooma Ah, es solo por la skin Por Celilector ¡Hombre, mágico! ¿Cuánto tiempo vas a ir a jugar? Espérate, la de la radio no vaya a ser que entremos y tengamos que volver a salir ¿Te vienes o estás no ready? Estoy bastante bien ¿O estás comiendo el postre? Tengo 76 estrellas Está quesito también ¿Queréis estrellas? Están haciendo cosas de arena profesional Ve a Armin y en un rato me sumo Bueno, Matete, no sé hasta qué nos traemos Pero vale, si estamos bien y si no, pues a lo que estemos Cuídate y que descanses Dime ¿Tú quieres estrellas? Tengo 76 ¿Se pueden regalar? No Entonces ¿Y todo lo tengo cilinco? Ojalá 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 En la tos de negro Vamos a ir de negro ¿Yuro o azul? ¿Qué? ¿No se te ha caído todavía? Ah, pero ¿cómo vamos a ir entonces? De negro a quimera Vamos, venga gente Ah, solo de negro, vale De negrito Yo me quedo como estoy Que voy de negro Ok Yo voy a beber algo Oh bueno Por culpa de Matete Le digo a las cosas El coso Sí, yo también El coso Con el coso Dentro del coso Con cosos Antes me salió totalmente natural Pero no lo pensé Me sale solo Eso lo tengo mucho Yo que juego a la partida por mil uno Vamos a donde Lazy Lake Cathy Cornel Vamos a ir ahí ¿Caticorna? ¿Y qué puede el detector? Y entonces Ah, un detector Tengo que ponerme Y Si es que Deshabilitar La pantalla del alien En un partido Aquí hay el caticorna Igualmente ¿Pero qué es el desestabilizador? ¿Este es el detector? Tú ve Te enseño yo los lugares Te enseño a dónde están Si veo los lugares Lo que no sé qué es el detector Que me tengo que equipar Sí, por eso Te enseño a dónde están Primero vas a la pantallita Y le das Aquí Aquí Vamos a retail Pero supongo que en cada localización donde hay una pantalla habrá un detector ¿No? Sí, pero ahí Al menos ahí sé dónde están los dos Vale, vale, vale Que ahí hay aliens Más que nada por eso lo digo Ah, los aliens son unos mierdas El rincón también hay ¿No? Eso Claro, por eso Claro, por eso he querido ir yo al rincón Reconoso Si hay localización de tal Tiene que haber lo otro Yo te digo ¿Dónde está? No sé Lo tengo aquí Me desvío al rincón Entonces ¿O qué hago? Que me estáis dirigiendo ¿Dónde tú quieres ir a ir a ti? Ahí no me llego a ninguno ni al otro Tienes que ir ahí Bueno, espera Llegando Por ahí tienes uno Vale Ahí me he quedado con la copla Me lloro Por si acaso fallo A la siguiente Hostia Me he tirado ¿Dónde dices Barceri? ¿Aquí? Por aquí Ven Sígueme El red Está aquí En esta zona Debería de estar aquí Por aquí debería de haber un maletín Sí Lo veo Ah, eso me lo he equipado antes Pero no sabía para qué era Vale Allí Ahora esa pantalla Es así Yeah, thank you Esa está Maestrellita Otra sin Al final no he hecho la misión Te recojo en Ferrari Y vamos a por Me lloro No, yo ya soy una caminita Está aquí Vale Vale Pues gracias por la sniper ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? No veo Detrás del camión ¿Pero qué? Acabo Buah Aliens ¿Y tú cuál querías hacer mi euro? Pillar piedra El rincón rencoroso Y yo estoy aquí curándome Con un tío bailando Ah, pues vamos a bailar con él Vale O la toca Será que al lado La madera te haga una manada de salvajes Ya vamos Ya se habrán ido Pero bueno Por eso espero Ahora vuelvo a intentar Estar a la misión Ahora Muchas gracias señor Que baila con Eh, no Siguen aquí La manada de salvajes Pero vamos a encontrar La tormenta Vamos a dar más Vamos a O sea Nos va a curar Pero vamos a Perder más La tormenta Al volver Aquí podemos encontrar Ruedas Y volver más rápido Creo que vamos Pero estaba ahí arriba Y aquí, ¿no? Ay, perdón Me bajé antes de tiempo No, era aquí Y me dispara Esa es la manada de salvajes Ah, pues me he cargado uno Dos muertos Muy bien Me cargo a eso Que tuvo un arma Dios mío Es que no me han dejado Hacerme Muerto Ya está Muy bien Chiquette Nada, que Tiene que hacer esto Del furbo Que yo Furbo 0 De verdad No, oye A la siguiente que se acerques hago yo Vale Pues que no me disparen a mi cojones Uy, es un churriel, creo No, está llegando uno Son dos Que salvajes, son La manada de salvajes Buena ¿Habéis visto en el server si está Ernie o algo? Ernie Eh, si está Ernie ¿Qué pasó? Nada, por decirle que Por saludarle y por si quiere jugar con nosotros Lo menos juega a Fortnite Pues al Rockerly o algo Ah, pues si quiere jugamos a Rockerly Claro, es porque está metido en el arc Tengo un perro aquí al lado, a mi lado Y no me sacino nada No, ahora te voy a hacer Hola Buena, se llame Uy, que tienes otro Te lo he hecho emboscada, tío Te lo he hecho emboscada Uy Tenía que haberme ido en el momento que podía aprender a haber cogido esas tarjetas Si estás con el móvil ¿A quién le dices? A mi hermana Ah, vale Al menos sigo en el móvil Te voy a encender un momentito el discordio Para hablar con el Ernie Bueno, pero si está porque no estamos es normal, pero si no quiere estar Vamos después de esta partida a jugar a Rockerly Ahora vemos, ahora vemos Es el mejor viewer ¿Te dais puntitas ahí para repartirlas en...? Uy ¿Y de qué era el canal? El tío se que te dije Ha ganado, me lloro O sea, llevo rachas a estar ganando Pues sí A ver Decía que tenía hacks en nuestro canal Y yo como, pero no A ver Es una carrera de canicas Yo no sé qué Oh, qué guapo eso Lo he visto inventar, pero no estoy con ese canal Yo quiero Eso lo inventaron los holandeses Y yo 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 lo inventaron los holandeses A ver si está aquí Por si quiere jugar un roquelí o algo Si, pero llevo dos horas y media Puedo cambiar de juego A las ocho si A las ocho Vale Vale, pues entonces Si, habré que avisar a Bill Pues vale, pues a las ocho Jugamos media horita más No cal que te vayas Ah, bueno, si quieres me quedo Me quedo hablando, si, si, no hay problema Que sepas que estamos en directo, hay diez personas mirando Vale, o sea que Me autocensura Podemos meternos en llamada con él Si, autocensúrate Y si, vamos a hacer eso Nos vamos a meter en llamada contigo Así podemos hablar todos contigo Hostia Vale Pues voy a mutearme aquí en el Fortnite Y hablamos por el Discord Chicos, hacer lo mismo Momento Momento yo también Push to talk Ya está Estamos aquí muteados en el Fortnite Y comunicados con nuestro otro tartamundo Ernie Que aunque Ernie no juegue al Fortnite Es tartamundo Eres mi salvación Te quiero Eh, voy a morir Y yo me venía aquí Sin arma ni nada Me moría ¿Qué tal Ernie? Hombre Se te oye doble, procedí ¿Eh? Se te oye doble Sí, se te oye como el alien raro Pero mi Juna no ha entrado a esto A la llamada Bueno, pero Un momentito, eh Muteate y ya entrará Morición Bueno Vale, pongo el pulsero para hablar Para hablar Ahí, ahí Mejor, mejor Ya está Me lo he puesto en Que se oye como lo de los aliens Cuando se te pita la cabeza Pero en vez de grave agudo Es una cosa rara Vene, vene, vene Que eso Ernie Y tú cuando quieras Si quieres jugar Si quieres jugar o lo que sea Algo Y estamos en el Fortnite Tú puedes pasar directo y directo Que tal, no sé qué Y jugamos, ¿sabes? Pues nos vamos a tal Nos vamos a cual Y ya está Si lo que vuelves a variar Yo voy a dejar de jugar Fortnite Pues vas a tener que esperar a pedir ahora Porque Ernie tiene que hacer una cosa Y a las 8 puede jugar Rock Elite O vamos empezando Rock Elite Tal vez se puede hacer eso A ver Yo digo que voy a dejar de jugar Fortnite ahora Que yo voy a Por la mañana me he puesto un buen rato Después aquí ahora Vale, te estoy diciendo que si va ¿Quieres jugar Rock Elite ahora? Sí, bueno, si queréis Sí, vamos Ernie Servidor de Discord Ya se está metiendo Vale Ahí está ¿Aló? Vale, ya estamos aquí Ya estamos comunicados Yeeey Sí Yo voy a cerrar esto Ah, que ya nos vamos a Rocket No, yo Sí, vámonos a Rocket ya Ah, bueno, pues voy a Rocket Sí, porque ya llevamos dos horas y media directo Gente, no nos vamos Ahora volvemos Pero con Rocket Elite Nos vamos Vamos a cortar un momentito Y volvemos Muchas gracias por estar ahí Por la raid Mega raid Mi récord de raid Que vino como 20 personas Muchísimas gracias a Majete Gracias a Ali por estar siempre ahí A Max A Matete A todos Un besito muy grande Gracias Y nos vemos ahora Volvemos Nada En 5 minutitos Hasta ahora Corazoncito Corazoncito para ti también Corazoncito para todo